Vimos esta semana cómo fueron las ventas de vehículos cero kilómetro, también analizamos cuáles fueron los modelos más vendidos. Nos metemos ahora a ver específicamente cuál fue el comportamiento del mercado de pick-ups, tanto en julio como lo que fue acumulado del año. Y las cifras de julio muestran a la Hilux como la pick-up más vendida de la Argentina, con 2.412 unidades y un incremento respecto del mismo mes del año anterior de un 5%. Segundo lugar, muy consolidada, la Volkswagen Amarok con 2.130 unidades y hay que decir que nunca la Amarok y la Hilux estuvieron tan cerca. Y vemos las razones, porque el aumento de ventas de la Amarok interanual fue de un 60%. Tercer lugar para la Ranger con 924 unidades y una caída del 35% y acá se explica porque ya se sabe que el año que viene llega la nueva Ranger producida en Pacheco, con lo cual, bueno, mucha gente está esperando esta nueva camioneta. Cuarto lugar para la Nissan Frontier y Sierra en quinto lugar de las pick-ups más vendidas de julio, la Fiat Toro, también con un incremento de casi el 60%. Las 10 más vendidas se complementan con la Fiat Strada, séptimo para la Ford Maverick, octavo la Renault Lascan, novena la Chevrolet S10 y décimo lugar para la Ram. Con esos números de julio, vemos que el acumulado de venta de pick-ups en lo que va del año, los primeros 7 meses, consolida a la Hilux, como ya desde hace varios años, como líder del segmento, segundo lugar para la Amarok, tercer lugar para la Ranger y cuarto lugar para la Frontier, estos cuatro vehículos fabricados en la Argentina que consolidan el reinado de las pick-ups de una tonelada, quinto lugar para la Fiat Toro, sexto para la Fiat Strada, séptimo lugar para la Renault Lascan, que desde su lanzamiento tiene muy buenas ventas, octavo para Renault Oro y atención, porque dentro de poco va a haber una novedad, ya que se está por presentar en la Argentina la nueva Oro, noveno lugar para la S10 de Chevrolet y cierran, como la décima pick-up más vendida del año en la Argentina, la Ford Maverick. De esta manera vemos un segmento pujante, un segmento que crece, con muchas novedades y todavía faltan, en lo que va del año, algunas novedades más, que como siempre te vamos a ir comentando acá, en la pantalla de Canal Rural. ¡Gracias!